Dicen que el palo a los autónomos en cifras, dice que la media pagará el doble de cuota en cuatro años. Explique usted en qué consiste este nuevo saqueo adicional a los autónomos que prepara el gobierno de Sánchez. Bueno, hay unas cifras relativamente detalladas que han publicado, creo que es Libertad Digital, pero que serían muy prolijas porque lo van dividiendo autónomos que llegan hasta no sé qué, autónomos que llegan hasta no sé cuánto, les pasa no sé qué. Lo importante es aquí la media. Los autónomos les van a dar un palo, pero ya lo sabían y lo vienen sabiendo desde hace ya bastante tiempo. Y la pregunta aquí es, ¿a quién narices votan los autónomos? Pues, dentro de 20 días van a tener unas elecciones en Castilla y León. ¿A quién van a votar ustedes, señores autónomos? ¿Van a votar al Partido Socialista? ¿Van a votar a Podemos? Porque si votan ustedes al Partido Socialista y a Podemos, no tienen derecho ustedes a quejarse de nada. Pero miren ustedes, lo que sí quiero centrarme es que Escribá, que es el responsable de esta tropelía, Escribá, miren ustedes, es, aparte de un cara dura y un sinvergüenza, es un frívolo del copón con ruedas. Escribá, para que sepan ustedes quién es Escribá, hace un año aproximadamente le preguntaron, porque era lógico, era el quien tenía que responder, le preguntaron que qué forma iba a tener la salida de la crisis en España, de la cual no hemos salido, naturalmente. Pero bueno, que si iba a tener forma de V o de W, y este tío, ¿saben ustedes lo que respondió? Bueno, cuando se estaban muriendo decenas de miles de personas y millones estaban yendo a la pobreza y a la miseria. Bueno, pues este miserable, este irresponsable, dijo que iba a tener forma de lámpara de Aladino, es decir, cachondeándose de los muertos, cachondeándose de la miseria y cachondeándose del hambre. Bueno, pues este tiparraco lo que dice es que quiere igualar la situación entre los trabajadores autónomos y los trabajadores por cuenta ajena, que son mayoría. En uno hay tres millones y en otro hay más de diez. Bien, pero claro, es que, oye, Escribá, que también, que nos tomas por tontos, bueno, tomas por tontos a los autónomos, tomas por tontos a los autónomos, porque es que no son iguales. ¿De dónde coño sacas tú que vas a igualar, que lo que haces es una cosa para igualar y para no sé qué? Mentira, Escribá, mentira. Primero, la seguridad en los ingresos. No hay la misma seguridad en los ingresos en una persona que tiene un trabajo fijo y un sueldo fijo que un autónomo, que puede ingresar más, menos o nada. La estabilidad en los ingresos, que es la seguridad de que los va a recibir y luego después que sean estables. Un autónomo, a lo mejor, un mes ingresa 100 y al siguiente ingresa 50 y al otro 130. No hay estabilidad en los ingresos. Luego, los derechos laborales. Bueno, un autónomo no tiene indemnización por despido. Un autónomo no tiene vacaciones pagadas. Si un autónomo no trabaja en el mes de agosto, no cobra. Punto de pelota. Punto de pelota. Entonces, bueno, ¿cómo? Y luego después hay otro concepto un poco más complicado sobre el tema de los ingresos netos. Pero en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, los ingresos netos están muy claros. Pero en el caso de los autónomos no está nada claro porque hay muchos gastos que necesitan para poder realizar su trabajo y que luego después la agencia tributaria no se los acepta. No se los acepta. Entonces, no sabe qué es lo que pueden hacer. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo muchos autónomos? Y yo desde aquí les animo a que lo hagan y si no lo hacen es que son tontos. Que es empadronarse fuera de España. Los diseñadores, los informáticos y tal, de hecho, se están empadronando muchísimos fuera de España. En Andorra, en Portugal, fundamentalmente. Que no es tan complicado. O sea, lo que recomiendo a usted es que se vayan, básicamente, busquen su residencia fiscal fuera de España para que no continúe. Exactamente. Esa es la recomendación que hace don Roberto Centeno. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo. Otro para vosotros. Cuídese mucho.